Hoy estamos aquí unidos, con pesar. No, es que me siento tan mal por ti. No, John, es tranquila. ¿Pero qué hay de su seguro de vida? Un certificado para Eva Fenton. ¿50.000 dólares? ¿Cómo voy a vivir con eso? ¿Tú decías que la póliza cubría 50.000? ¿Son 5 millones de dólares? Todavía sé contar ceros. Pero no es mi dinero, madre. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no sabes divertirte. Pero Eva, no vas a robar un banco, sino a cobrar un cheque. Lo único que tiene que hacer es firmarlo. No corras, actúa con normalidad. ¡Señora Fenton, espere! ¡No puedo explicarlo! Yo no he visto a esta señora en toda mi vida. ¡El director ya ha autorizado el cheque! ¡Sí! ¿Les apetecería a estas dos jovencitas cenar conmigo esta noche? ¿A nosotras? Allí estaremos. Voy a ir a buscar a su madre. Mi madre cobró un cheque de 5 millones que no le pertenece. No puede arrestarla. ¡Black! Me preocupa su capacidad de juicio, pero eso sí, la veo muy solitaria. Madre mía. ¿Cuánto crees que pasará hasta que volvamos a repetirlo? Pues... Eva Fenton, debo pedirle que me acompañe. Deberíamos tener un plan. Totalmente de acuerdo. ¡No! Pero no lo tienes. No. ¿Recuerdas el pedazo de culo que yo tenía? Aún es la envidia de todo el mundo. Soy Chip. Yo, Maddie. ¿Has visto la película El graduado? No. Es muy buena.